Gracias Edwin, a todo el equipo que nos acompaña y ahora hablando del equipo que nos acompaña nos vamos rápidamente, esto es en vivo y en directo, Nathanael Cáceres ya nos acompaña desde el Mercado 4, está el nuevo director del Mercado 4, está también justamente el intendente electo que desde ayer asume las funciones Aníbal dentro de la Intendencia de Asunción, así que vamos rápidamente con Nathanael en vivo y en directo, Nathanael te escuchamos. Sí, muchas gracias Chiche, el saludo cordial para vos, también para todos los televidentes, es así, estamos acompañando aquí el recorrido del intendente de Asunción, aquí en la zona del Mercado 4, luego del siniestro que se estaba dando la semana pasada, están realizando un recorrido para verificar todas las instalaciones, intendente. Es justamente uno de los principales motivos y la necesidad de la seguridad en la prevención de incendios. Sí, justamente por eso conversábamos con el presidente de la ANDE el día de ayer, por unos compromisos ya asumidos, el presidente no pudo estar presente, pero están los técnicos, gerentes de la ANDE que vienen a acompañar el recorrido y el trabajo que vamos a realizar tanto con el director de prevención contra incendios de la municipalidad y el director del Mercado 4 que está asumiendo el día de hoy. También otras dependencias como la dirección de riesgo y vigilancia de la municipalidad de Asunción. También tenemos previsto trabajar con la fiscalía y la Policía Nacional al respecto. Lo más urgente, eso que mencionaba de regularizar las condiciones y la seguridad en relación a los cables. Efectivamente, y algunos materiales que podemos estar observando que son altamente inflamables, ¿verdad? Acá lo que nosotros queremos hacer es justamente reordenar y pedimos por eso el acompañamiento también de la prensa y de la ciudadanía, de los propios permisionarios, porque de repente cuando uno toma ciertas medidas que va a ser en beneficio tanto de los permisionarios como también de la ciudadanía misma, se quiere ver o instalar de que podría ser una especie de persecución a los trabajadores, a los más humildes y no es así. Lo que nosotros queremos dar es las mejores condiciones de trabajo para los permisionarios y por ende también, que es lo más importante, para todos los ciudadanos que vienen a hacer sus compras aquí en el Mercado 4. ¿Esto sería por etapa o partiría de una acción directa de sacarlos a todos y de...? ¿Cómo sería el trabajo? Partiría por etapa. Justamente acá le puede dar mejor explicación de cómo estamos queriendo trabajar el licenciado Alejandro Uso. ¿Tienen el mapa, todas las notificaciones? Tenemos, tenemos el mapa y las acciones que queremos llevar a cabo, es importante también, hay algunas cuestiones que queremos llevar a cabo aquí en la zona, como por ejemplo la ubicación de una estación de bomberos de la policía, de fácil acceso, de rapidez, así como también algunas acciones con la ANDE, es que los técnicos entendidos van a estar dando mejor explicación, ¿verdad? Cuando se sucede un pequeño foco de incendio se puede gastar... ¿Puedo hablar con la gente? ¿Qué le dicen los comerciantes acá en la zona? ¿Cuál es el pedido que ellos realizan? Sí, efectivamente, realmente muy bien recibido por todos los trabajadores, los promisionarios. Ellos piden que se les ayude también, lógicamente, dotándole mejores condiciones en su lugar de trabajo. Algo que ellos reclamaban mucho era la limpieza, la habilitación de sanitarios también, que es un problema vigente acá en la zona del mercado 4. Sí, el tema de la limpieza justamente nosotros la realizamos diariamente. Es ahí también en donde cada uno debe de colaborar y ayudar, porque por más que nosotros limpiemos, si no tenemos la colaboración y la ayuda también de los promisionarios o de los trabajadores, va a ser un poco complicado. Por eso es un trabajo de forma conjunta. Por un lado el municipio que tenga que hacer y que haga su labor, y por otro lado también que los promisionarios y trabajadores de aquí ayuden también en mantener medianamente limpio el lugar. ¿Y hay proyectos de corto, mediano plazo para lo que va a ser la parte eléctrica? ¿Muchas conexiones clandestinas? Efectivamente, por ello que estamos aquí recorriendo. Tenemos un proyecto ya elaborado, algunos estudios y censos realizados por el licenciado Alejandro Busó, y que estamos aquí en compañía de los técnicos gerentes de la ANDE. El día de ayer, como decía, he conversado con el presidente de la ANDE, tenía un compromiso ya asumido, por ello que no está presente, pero sí está en conocimiento, total y absoluta voluntad por parte del presidente y todos los funcionarios y gerentes de la ANDE. ¿Y qué operativo en qué va a consistir? O sea, el cruce de información, la municipalidad tiene en todo el plano, van a tratar de hacer los ajustes con la ANDE también. Juan Villalba, como director. Sí, desde luego. El trabajo no solamente multidisciplinario dentro de la institución de la municipalidad, sino también multinstitucional con otras instituciones como ser la ANDE, la policía, la fiscalía, y otras instituciones que estaremos abordando un trabajo en conjunto para que este tipo de gestión ya quede como legado para otras gestiones como una política institucional, ¿verdad? No como parche o como reacción inmediata para poder cubrir ciertas falencias inmediatas para que después todo vuelva a la normalidad. ¿Por dónde van a empezar? Empezaremos justamente con un trabajo interinstitucional con la ANDE para que podamos establecer a través de la confianza y el apoyo político institucional que nos da el intendente a establecer nuevos mecanismos administrativos para que la ANDE desde ese momento, al bajar un medidor para un permisionario, ya cuente con todos los permisos internos municipales en cuanto a aprobación para el plan contra prevención contra incendios, otros trámites administrativos, ya sea tributarios también, para que a partir de ahí la ANDE pueda actuar y pueda bajar los medidores con toda la seguridad y la plena seguridad y confianza de que los trámites administrativos internos dentro de la municipalidad con respecto a la prevención contra incendios se hayan cumplido previamente. ¿Los cables clandestinos? Los cables clandestinos que nosotros estemos verificando con apoyo de la gente de prevención de incendios, como así también con la ANDE y con el soporte que nos dará en cuanto a ropaje legal a la Fiscalía con acompañamiento de la Policía Nacional, estaremos haciendo ese trabajo para descorte, para poder sanear esa parte. ¿El retiro de los que están en pista, en asfalto? Haremos también el relevamiento de aquellos permisionarios que estén ocupando espacios ilegales, haremos también el relevamiento de aquellos permisionarios legales que están infringiendo las normas para darle un plazo para que se adecuen a lo que establecen las normas, específicamente las ordenanzas, para así obtener mayor orden y sobre todo mucha más armonía en el mercado. Bueno, es lo que dice el nuevo director del Mercado 4, ya escuchamos también al intendente de Asunción en este recorrido que inició a las 5 de la mañana puntualmente Chiche y compañeros y en este momento estamos aquí sobre Petirós y estuvo observando un poquito lo que era Perú, también por Batilana, también por República de Colombia y de esta forma continúa el recorrido interinstitucional, como se puede decir, con representantes de la ANDE también para verificar lo que son las instalaciones eléctricas. Bueno, ahí está, ejerciendo ya su primer día de trabajo de esta manera el intendente de la ciudad de Asunción, Lenecho Rodríguez, asumiendo un nuevo mandato, teniendo la oportunidad de visitar y bueno, poniendo manos a la obra por sobre todas las cosas, es algo que conformaba parte de su plan y su campaña en la etapa previa a esta Asunción que ya tiene dentro de la municipalidad. Exactamente, y lo hace de esta forma en un recorrido bastante temprano, conversando así con la gente, verificando también todas las instalaciones, está el jefe de prevención de incendios también de la municipalidad de Asunción y bueno, completo el recorrido, observando también la zona siniestrada y como decía, queda mucho trabajo por hacer en la zona del Mercado 4. Queda mucho reclamo, ayer nada más, estábamos nosotros recibiendo otra vez los enlaces, reclamos, reclamos, reclamos de las personas que tienen que volver a trabajar pero que no estaban trabajando, se entendía esa situación que justo se daba, el cambio de administración y bueno, ahora ya esperemos que a partir de la fecha se puedan dar con una mayor celeridad estos trabajos en la zona del Mercado 4. Así que Nata, traecemos un montón este contacto y volvemos con vos en instantes mientras el Intendente sigue recorriendo la zona del Mercado. Sí, muchas gracias Chiche, seguimos atentos. Muy amable, Nata del Cáceres, ya vive en directo desde tempranísimo, señores y señores, desde las 5 de la mañana ya hay un móvil del SNT acompañando este recorrido del Intendente Nenecho Rodríguez. Ahora, obviamente a la zona del Mercado 4, volvemos a esta zona porque desde las 5 de la mañana se encuentra el Intendente de la Ciudad de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, en compañía del director, el nuevo director, dicho sea, pasó del Mercado 4, haciendo un recorrido para poder relevar, en este caso, o en este caso ver la situación que está teniendo el mercado después de una semana de ese terrible incendio que estábamos haciendo nosotros la cobertura. Vamos hasta Nata para que nos presenten un resumen y saber qué es lo que está pasando en ese lugar. Nata, volvemos con vos. Sí, muchas gracias, Chiche. Bueno, iniciaba este recorrido del Intendente ya a las 5 de la mañana puntualmente en compañía también del nuevo director del Mercado 4 y así también con técnicos de la ANDE para realizar una verificación de las instalaciones, de hacer más que nada una evaluación y el recabamiento de datos para ver cómo a partir de ahora la municipalidad va a empezar a encarar los trabajos para desarrollar aquí en la zona del Mercado 4. El Intendente conversaba con algunos comerciantes, le hacían los reclamos correspondientes, lo que es la habilitación de las casillas, el canon que van pagando cada comerciante, que se regularice, porque hay muchas denuncias, pero así verbales, de que hay un equipo que se encarga de hacer una recaudación paralela de dinero, justamente que no se rinde cuenta a la administración y cosas así. Pues decía el Intendente, si van a hacer la denuncia, que lo hagan de forma oficial y de forma seria, no solamente verbalmente, ya que aquí en el Mercado 4 nos conocemos todos, así el Ministerio Público podrá intervenir e investigar justamente estos reclamos que realizan los comerciantes aquí del Mercado 4, El punto y el enfoque principal, Chiche y compañeros, va a ser la regularización de las conexiones eléctricas, porque ustedes ya observan desde donde estamos, se puede ver claramente, Chiche y compañeros, la cantidad de cables de conexiones irregulares y lo que habría ocasionado el incendio, inclusive la semana pasada, fue una maquinaria que no fue declarada por un comerciante de la zona y aparentemente esto fue lo que sobrecargó el sistema precario eléctrico aquí de las conexiones del Mercado 4 y a partir de allí se produce ya este incendio. Se va a buscar regularizar que cada casilla tenga su propio medidor de energía eléctrica y evidentemente uno calculando toda la inversión y el trabajo que va a llevar a hacer todo esto, evidentemente hablamos de un proyecto a mediano y largo plazo. Y esa es la evaluación final del equipo del intendente, Oscar de Necho Rodríguez, luego de este recorrido, así que queda mucho trabajo por hacer y el reclamo a los comerciantes es que sea bastante rápido, teniendo en cuenta que estamos entrando en la época final del año donde mayor venta generalmente se da. Sí, tal cual, es una etapa clave para los vendedores de esta zona del Mercado 4 que lastimosamente fueron afectados. Ahora, lo bueno es que ya hay una visita oficial de que ya están observando cómo ha quedado todo esto para que de una manera rápida también la municipalidad pueda ayudar a estos vendedores, Nata. Exactamente, es lo que esperan. Muchos de ellos que se fueron sinestrados, digo bien, tuvieron que salir prácticamente a las veredas, a las calles para colocar y montar de vuelta sus puestos esperando justamente que se puedan recuperar estos espacios. Y queda esperar, la promesa está, pero lo que falta son acciones, decían los comerciantes. Y la reacción de la gente en sí con el intendente, ¿qué tal? ¿Bien o se venían más que reclamos en esta visita? Bueno, la verdad que bien, de forma bastante respetuosa se acercaban los comerciantes a pedirle que por favor haga algo al respecto, que no sean solo promesas, Chiche, porque si bien se apersonó, él en este lugar conversó con ellos, verificó varios lugares, la falta de baño, por ejemplo, la basura de los pasillos, el agua servida, de repente que uno se encuentra aquí en los pasillos del Mercado 4, todo eso presenció el intendente y prometía por lo menos que iba a trabajar para tratar de mejorar las condiciones de los comerciantes aquí en la zona del Mercado 4. Muchos reclamos, pero dentro de todo bien. ¿Cómo se acercaban los comerciantes? Eso es muy importante, ahora que dentro del marco del respeto se puedan dar los pedidos y los reclamos. Así que, Nata, mira, te agradecemos, estás desde tempranísimo en esa zona del Mercado 4 acompañando esta visita oficial del intendente de la ciudad de Asunción y ojalá que de una manera eficaz se pueda dar una solución a estas personas para que por lo menos lo que queda en noviembre y prácticamente el mes más fuerte que va a ser diciembre, estos vendedores puedan tener su espacio ya de una manera ideal para ejercer su trabajo y sus ventas. Esperemos que así sea y de momento seguiremos atentos a cualquier nueva edad. Muy bien, muchísimas gracias, Nata, un honor a su grande. Nos vamos ahora a otro contacto en el registro civil en vivo y en directo. Emi Báez con nosotros en esta mañana de hoy, miércoles.